Hola amigos tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches bienvenidos una vez más al programa de especialización en gestión de seguridad y salud del trabajo basados en la norma internacional ISO 45001 en la sesión anterior en la sesión número 5 hemos tenido oportunidad de poder analizar la cláusula 4 y como es que la cláusula número 4 de la norma tiene una subdivisión en las subcláusulas 4.1 donde estudiamos el contexto de la organización 4.2 analizamos las necesidades y expectativas de las partes interesadas y como es que estas necesidades y expectativas de las partes interesadas pueden o podrían convertirse en requisitos legales u otros requisitos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo entendiendo el contexto de la organización y las partes interesadas consideramos y utilizamos la información para poder hacer el análisis del lugar donde vamos a implementar el sistema de gestión vamos a definir los límites y la aplicabilidad del sistema y eso lo vamos a hacer definiendo el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la subcláusula 4.3 como estamos definiendo la aplicabilidad del sistema de gestión los límites del sistema de gestión es importante definir que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está basado en un proceso este proceso de seguridad y salud en el trabajo tiene que interactuar con los demás procesos de la empresa y a su vez el proceso de seguridad y salud en el trabajo tiene sus propios subprocesos estos subprocesos nos van a ayudar a poder lograr el objetivo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que como ya lo hemos comentado es prevenir lesiones y prevenir el deterioro de la salud de los trabajadores entonces en 4.4 se define el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como un proceso entonces estas son las subcláusulas de 4.4 y luego empezamos ya con la introducción de la cláusula 5 mientras que en la cláusula 4 nos abocamos directamente a poder estudiar de forma global a la organización ya sea para poder comprender su contexto externo su contexto interno ya sea para poder definir con quienes interactúa la organización o sea definir sus partes interesadas tanto internas como partes interesadas externas definir el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo donde vamos a implementar el sistema de gestión en una parte, en toda la organización y en el lugar donde implementamos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo definimos el proceso de seguridad y como el proceso de seguridad va a tener sus propios subprocesos orientados a que el trabajador no vaya a sufrir algún tipo de lesión o no vaya a sufrir alguna enfermedad entonces evitamos lesiones y evitamos el deterioro de la salud en la cláusula 5 ya no nos vamos a abocar a la organización en general sino que vamos a trabajar con la estructura interna ya a nivel de personas en la organización en ese sentido hemos mencionado que la cláusula 5 de la norma tiene su propia subdivisión la cual se subdivide también en cuatro cláusulas la cláusula 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4 hemos mencionado también que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y también aplica al sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de la calidad parte desde la alta dirección la alta dirección que son las personas que llevan el control de la empresa que llevan el rumbo de la organización son las personas que tienen que asumir el liderazgo y el compromiso por la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo si la alta dirección no asume el liderazgo el compromiso, el sistema de gestión no va a tener éxito recordemos que en las primeras sesiones hablamos sobre los factores de éxito del sistema de gestión y muchos factores de éxito en realidad venían a ser el desarrollo de la norma precisamente un factor de éxito es el hecho de que la alta dirección asume la responsabilidad del sistema de gestión de seguridad y salud entonces lo que nos dice 5.1 es ya te dije cuáles son los factores clave ahora te los voy a volver a recalcar la alta dirección va a asumir el liderazgo de esta forma, de esta forma, de esta forma de esta forma, de esta forma y de otras formas ¿qué nos hablaba 5.1? 5.1 nos hablaba que la alta dirección asume el liderazgo generando recursos poniendo la mejora continua estableciendo la comunicación y la importancia del sistema de gestión con los trabajadores promoviendo la consulta y participación entre otras es la forma en la cual la alta dirección va a demostrar su liderazgo pero hay una forma de todas esas en las cuales la alta dirección también va a demostrar su liderazgo y precisamente va a demostrar su liderazgo estableciendo ¿qué cosa? estableciendo la famosa política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una de las formas en la cual la alta dirección va a demostrar su liderazgo ¿y qué es la política de seguridad y salud en el trabajo? la política de seguridad y salud en el trabajo la entendemos nosotros como un compromiso es un compromiso que va a tener la organización para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo sabemos que la implementación de la norma ISO 45001 es un proceso voluntario ninguna empresa está en la obligación de implementar los requisitos de esta norma entonces si la organización asume el compromiso de poder implementar los requisitos de la norma también está sujeta ¿a qué? está sujeta a implementar la política y el hecho de implementar la política ¿qué le difiere a la organización? le difiere el compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es un compromiso asociado al sistema de gestión que a su vez es un requisito voluntario es un requisito del sistema de gestión ahora el término política también aparece en nuestra normativa nacional específicamente en la ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo si bien es cierto la ley 29783 tiene sus propios compromisos para la política la ISO 45001 también va a tener sus propios compromisos no son iguales los compromisos usted puede diseñar una política para la ley 29783 y no necesariamente va a encajar con la política que señala la ISO 45001 y viceversa entonces si es que usted va a implementar la ISO 45001 debe tomar en consideración obviamente los requisitos de tu sistema legal como es la ley 29783 y poder agregar los compromisos que no están señalados en esta normativa nacional en ese sentido nosotros vamos a abocarnos en este momento solamente a explicar la política referida a esta norma internacional el concepto ya sea para la norma o ya sea para la ley 29783 es exactamente el mismo la política va a expresar el compromiso de la alta dirección el compromiso de la empresa para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo le voy a dar lectura a la cláusula 5.2 que señala 5.2 en su desarrollo 5.2 señala de forma textual lo siguiente la alta dirección tiene que establecer implementar y mantener una política de la seguridad y salud en el trabajo que incluya un compromiso para poder proporcionar condiciones de trabajo seguros y saludables destinados a la prevención de lesiones y el derrojo de la salud relacionados con el trabajo y que sea adepropiada al propósito tamaño y contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y sus oportunidades para la seguridad y salud en el trabajo entonces en esta primera parte de la política la norma nos dice que tenemos que incluir nuestro primer compromiso y el primer compromiso ¿cuál es? es el hecho de proporcionarle al trabajador lugares seguros y saludables seguros un lugar seguro para evitar que el trabajador sufra algún tipo de lesión y saludable para evitar que el trabajador sufra el deterioro de la salud ahora ¿cómo nosotros le proporcionamos al trabajador un lugar seguro y saludable? porque si bien es cierto nosotros nos estamos comprometiendo a eso en la política este compromiso lo tengo que ejecutar no es que solamente lo describe en la política tengo que ejecutar este compromiso porque si no ejecuto este compromiso obviamente estaría incumpliendo el requisito de la norma entonces ¿cómo usted le proporciona el trabajador en un lugar seguro y saludable? ahí si lo voy a tener un lugar seguro ¿qué tengo que tener? tengo que tener un puesto de trabajo donde no haya muchos ojos donde no haya peligros porque si hay peligros el trabajador se puede lesionar o el trabajador puede sufrir algún tipo de deterioro de la salud ¿y cómo identifico peligros? bueno esto lo puedo hacer con el proceso del IPER-C entonces nuestro primer compromiso proporcionar lugares seguros y saludables ¿cómo podemos llegar a ese compromiso? la implementación del IPER-C nos ayuda mucho el IPER-C es la identificación de peligros evaluación de riesgos y medidas de control si identifico bien los peligros y los controlo voy a convertir ese lugar que quizás no es seguro y no es saludable en un lugar que sí va a ser seguro y sí va a ser saludable para mis trabajadores ¿qué más señala la cláusula 5.2? bueno dentro de lo que he dado lectura también señala que la política tiene que ser alineada al propósito tamaño y contexto de la organización y la naturaleza específica de sus riesgos apropiada dice al propósito ¿qué significa que la política de seguridad y salud en el trabajo sea apropiada al propósito de la organización? cada organización tiene su propio giro de negocio el propósito de la organización es el objeto de la propia organización puede ser por ejemplo la fabricación de lápices la fabricación de plumones o de repente brindar servicios en las instalaciones de diferentes clientes ese es el propósito entonces la política de seguridad y salud en el trabajo lo señala la norma de forma textual y de forma clara tiene que ser apropiada precisamente a las actividades que hace la organización tiene que ser alineada al tamaño de la organización la política tiene que ser orientada así es una empresa pequeña es una empresa grande muy grande si bien es cierto los compromisos ya sea si es una pequeña empresa una mediana una gran empresa van a ser los mismos usted puede agregar más requisitos más compromisos a los que ya están señalados en la política pero tampoco es la idea de comprometerse a más cosas de las cuales usted pueda hacer por eso es que es muy importante analizar que la política tiene que ser alineada también al tamaño y al contexto de la organización y a la naturaleza específica de sus riesgos cada giro de negocio genera riesgos distintos los riesgos generados para una empresa de plástico son totalmente diferentes a los riesgos generados en el mantenimiento de tanques elevados son riesgos distintos obviamente los peligros son diferentes los riesgos son distintos y obviamente si el peligro es diferente el riesgo también es diferente la medida de control también va a ser totalmente distinta entonces lo que orienta la política en seguridad y salón del trabajo es si bien es cierto te vas a comprometer a proporcionar lugares seguros y saludables ten consideración que no todas las políticas de todas las empresas necesariamente tienen que ser las mismas entonces tu alta dirección cuando tú imitas tu política básate en los compromisos que están señalados en esta subcláusula 5.2 pero ten en consideración cuál es tu propósito como empresa cuál es el tamaño de tu organización en qué contexto en qué contexto se encuentra tu empresa y obviamente la naturaleza específica de tus riesgos que están asociados obviamente a la actividad específica que tú puedas hacer como organización qué más señala la política en la subcláusula 5.2 que esta política en materia de seguridad y salón del trabajo va a proporcionarnos también un marco de referencia para poder establecer los objetivos del sistema de gestión por eso usted va a ver que en estos en esta política hay un cuadro general hay un cuadro y por qué hay un cuadro porque esta política nos sirve como marco de referencia para poder establecer los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo ¿por qué la política nos tiene que dar el marco de referencia para poder establecer los objetivos? veamos la política acabamos de mencionar de forma reiterativa que es el compromiso que va a establecer la organización entonces la organización va a establecer un compromiso con el sistema de gestión de seguridad y salud al trabajo ese compromiso de la organización para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud al trabajo es la política pero esta política tiene cinco compromisos acabamos de mencionar uno nada más que es el de proporcionar lugares seguros y saludables pero ahora vamos a ver que la política nos va a dar cuatro compromisos más entonces si estos son los compromisos si estos son los compromisos de la alta dirección esto a lo cual se está comprometiendo la alta dirección debe ser lo mínimo que la organización debe cumplir ahora ¿por qué cree ustedes que ya se establecen cinco compromisos mínimos? se establecen cinco compromisos mínimos porque la norma difiere que en la medida en que usted cumple esos cinco compromisos usted va a proporcionar al trabajador condiciones para que el trabajador no se lesione ni sufra un deterioro de la salud es claro que obviamente el sistema de gestión está diseñado para que la organización se comprometa a que el trabajador no sufra lesión ni sufra deterioro de la salud si es lo mínimo que usted debe cumplir porque así está establecido en su cláusula 5.2 si usted quiere establecerle objetivos a su sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo los objetivos que usted establezca al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo no pueden ser distintos a los compromisos que usted ya tiene sería completamente ilógico que usted establezca objetivos totalmente distintos a los que señala su política en seguridad y salud en el trabajo obviamente los objetivos que usted elija pero el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo está orientado a lo que usted debe hacer y que es lo que usted debe hacer aquello en lo cual usted se ha comprometido por eso es que cuando usted establece los compromisos de la política de seguridad y salud en el trabajo lo que estamos haciendo directamente le estamos dando un rumbo al sistema de gestión ¿cuál es el rumbo al sistema de gestión? a los cinco compromisos que están señalados en la política ya le estamos dando un rumbo y como ya tenemos un rumbo este rumbo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo vamos a afinar un poco y lo vamos a convertir en nuestros objetivos los objetivos no pueden ser distintos a los compromisos de la política no pueden ir por otro lugar no pueden estar orientados a otras cosas que no sean al cumplimiento mismo de la política y obviamente se entiende que los técnicos los especialistas que han diseñado la norma han establecido estos compromisos porque con estos compromisos podemos ¿qué cosa? darle al trabajador un lugar seguro y saludable esto es un poquito denso espero que hayamos podido dar algunas luces del por qué la política nos da el marco de referencia para poder establecer un poquito más adelante los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo ¿qué más señala la política? la política señala en la subcláusula 5.2 que debemos incluir un compromiso para poder cumplir los requisitos legales y otros requisitos ya teníamos un primer compromiso que era el de proporcionar lugares seguros y saludables ahora la norma nos dice bien vas a proporcionar un lugar seguro y saludable pero vas a tener el compromiso de cumplir también los requisitos legales y otros compromisos y eso tiene bastante coherencia porque el sistema nacional el sistema nacional de seguridad y salud al trabajo de cualquier país usted está en cualquier país no necesariamente en el Perú obviamente usted tiene un marco de referencia legal tiene un marco legal de referencia ese marco legal de referencia tiene obviamente sus propias normas en seguridad y salud al trabajo entonces el marco legal en seguridad y salud al trabajo está orientado a que los trabajadores no accidenten ni enfermen eso es claro entonces lo que te dice la norma ISO 45001 al inicio es vas a darle al trabajador lugares seguros y saludables pero para que no exista ningún tipo de subjetividad de que para ti sea un lugar seguro y saludable y de repente para tu norma legal no entonces tú vas a proporcionar lugares seguros y saludables pero ten en consideración que tú tienes un marco legal en tu país y ese marco legal en tu país tienes que cumplirlo adicional a eso adicional a tu marco legal si tú quieres tener otros compromisos en seguridad y salud al trabajo genial también puedes asumir otros compromisos que otros compromisos puedo asumir yo en seguridad y salud al trabajo por ejemplo legalmente quizás en esta organización legalmente en esta organización si esta fuese una industria química el nivel de ruido permitido legalmente sabemos nosotros que está en la resolución ministerial 375-2008-TR esta es una norma legal esta norma legal establece que el trabajador cualquiera que fuese puede estar expuesto a un nivel de presión sonora de 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas esto es lo que me establece mi marco normativo legal pero si mi corporación es una corporación más grande es una corporación que quizás tenga sed en diferentes países del mundo si mi organización es una corporación mucho más grande esta corporación muchas veces tiene sus propios requisitos para el sistema de gestión de seguridad y salud sin embargo la organización puede elegir que sus trabajadores no trabajen con lo que está dentro del marco legal obviamente no va a ser adecuado que trabajen por un estándar superior pero hay organizaciones que deciden definir un estándar mucho más estricto ese estándar mucho más estricto para muchas organizaciones a nivel internacional pasa por el hecho que el nivel de presión sonora no se maneje en 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas sino se trabaja en 85 decibeles para un tiempo de exposición de 8 horas ¿qué significa esto? que la organización tiene un compromiso voluntario ese compromiso voluntario se convierte en un requisito para su sistema de gestión entonces la corporación decide que ninguna de sus sedes debe trabajar con un nivel de presión sonora superior a los 82 decibeles legalmente es 85 pero ellos deciden trabajar con 82 y eso que nos implica obviamente una mayor protección para la persona recordemos que 82 decibeles equivale al 50% de 85 decibeles y este valor se le conoce como el famoso nivel de acción para el nivel de presión sonora para un trabajador que esté expuesto a ruido entonces ¿cuál es el compromiso? vamos nuevamente a la lámina ¿cuál es el compromiso? el compromiso que estamos analizando es el compromiso de que la organización tiene que comprometerse a cumplir los requisitos legales y otros compromisos ese otro compromiso es el que acabamos acabamos de ver otro compromiso que está demarcada en la política de gestión de seguridad y salud en el trabajo para esta norma es que también debemos incluir el compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos ese compromiso de eliminar peligros y reducir riesgos lo desarrolla la norma en la cláusula 8 podrías resultar algo redundante porque el primer compromiso señalaba que nosotros debemos establecer lugares de trabajo seguros y saludables y como establecemos nosotros lugares de trabajo seguros y saludables identificando los peligros evaluando los riesgos y estableciendo medidas de control entonces cuando nosotros desarrollamos una estrategia para poder cumplir con este requisito que es el de proporcionar un lugar seguro y saludable obviamente aquí tenemos que hacer un proceso de identificación de peligros si usted no identifica el peligro obviamente el lugar nunca va a ser seguro y nunca va a ser saludable luego que identifique el peligro evalúe el riesgo y en base a los riesgos que existen usted establecerá los controles necesarios para poder garantizarle al trabajador un lugar seguro y saludable este compromiso que señala que la organización debe comprometerse a eliminar los peligros y reducir los riesgos está enfocado a que cuando usted identifique los peligros cuando usted identifique los peligros y usted evalúe los riesgos la prioridad de ese control la prioridad de ese control sea la de eliminar eliminar que cosa obviamente eliminar el peligro entonces cuál debe ser la orientación cuando se identifican los peligros eliminarlos pero no siempre se podrán eliminar porque si usted elimina el peligro elimina el riesgo no existe riesgo si es que no existe peligro entonces usted elimina el peligro elimina el riesgo si es que no puedes eliminar el peligro ahí tienes un problema entonces la norma más adelante nos va a señalar precisamente eso en la cláusula 8 si no puedes eliminar sustituye ese peligro por una situación que quizás sea menos peligrosa si no lo puedes sustituir aplica un control de ingeniería si no puedes aplicar ningún control de ingeniería aplica un control administrativo y si no puedes aplicar un control administrativo utiliza un equipo de protección personal a esto nosotros lo conocemos como la famosa jerarquía de controles a esto nosotros lo conocemos como la famosa jerarquía de controles entonces el primer compromiso es preparar un lugar seguro y saludable y el tercer compromiso está orientado a que cuando identifiquemos aquello que no hace que el lugar sea un lugar de trabajo seguro y saludable tengamos esa orientación siempre eliminar el peligro si no puedes eliminar el peligro tendrás que sustituirlo aplicar un control de ingeniería un control administrativo y obviamente al aplicar estos controles lo que vamos a tener como resultado es la reducción del riesgo que más nos señala esta cláusula de la norma internacional ISO 45001 en 5.2 nos señala otro compromiso tenemos que incluir un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o sea que la organización tiene que comprometerse a establecer la mejora continua y recordaremos nosotros que en la parte introductoria hablamos que la norma internacional ISO 45001 toma como modelo el ciclo PH-UEA para que se pueda dar la mejora continua el proceso tiene que ser un proceso iterativo tiene que ser un proceso consecuente planifico ejecuto verifico si la ejecución está siendo adecuada y en base a los resultados tomo decisiones la organización tiene que comprometerse a que precisamente a llegar a todo el proceso y hacerlo cíclico hacer que el proceso PH-UEA sea un proceso de mejora después que tomo decisiones volveré a planificar volveré a ejecutar y volveré a verificar y volveré a tener otros resultados que obviamente esperemos que sean mejores a los resultados obtenidos anteriormente pero eso obviamente lo demarcará el desarrollo del sistema de gestión ¿qué más tenemos? tenemos otro compromiso adicional que vendría a ser ya nuestro quinto compromiso ¿cuál es el quinto compromiso de la política de gestión de seguridad y salud en el trabajo? el quinto compromiso de la política de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el compromiso de la consulta y participación de los trabajadores la norma señala textualmente lo siguiente debemos incluir un compromiso para la consulta y participación de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores entonces ¿a qué se está comprometiendo la alta dirección? a establecer la consulta y establecer la participación estos dos términos ya los hemos comentado anteriormente están definidos en la norma la consulta te pido la opinión y en la participación te hago ser parte de aquellas decisiones que se han tomado la participación tiene un impacto muchísimo mayor que la consulta la organización tiene que comprometerse a eso vamos a generar entonces mecanismos para que el trabajador opine mecanismos para que el trabajador sea parte de la toma de decisiones sea partícipe de la acción preventiva ¿cómo establecemos consultas? puede ser un buzón de sugerencias por ejemplo puede ser reporte de eventos reporte de condiciones peligrosas entre otros la participación es más activa es cuando el trabajador es parte de la solución que podría ser por ejemplo las reuniones del comité de seguridad y salud en el trabajo ahora la norma no nos habla del comité de seguridad y salud en el trabajo pero acá nos está señalando y cuando existan de los representantes de los trabajadores o sea hay que incluir el compromiso de la consulta y participación de los trabajadores y de los representantes de los trabajadores cuando existan y dice cuando existan porque esta al ser una norma internacional aplica a cualquier país del mundo y no todos los países del mundo dentro de su estructura nacional dentro de su marco legal tienen obviamente la obligación de implementar un comité de seguridad y salud en el trabajo sucede en muchos países del mundo que si lo tienen al menos en sudamérica el modelo del comité de seguridad y salud en el trabajo lo tiene chile lo tiene venezuela lo tiene colombia entre otros sin embargo hay países en los cuales no necesariamente habrá comité de seguridad y salud en el trabajo pero en nuestro caso si existe entonces que tiene que comprometerse la alta dirección a establecer la consulta y participación precisamente de los representantes de los trabajadores entonces esto está asociado mucho al comité de seguridad y salud en el trabajo y obviamente pues a también generar mecanismos de opinión mecanismos de participación de parte de los trabajadores como le mencionaba una forma podría ser un buzón de sugerencias otra podría ser motivar a que los trabajadores reporten constantemente las condiciones peligrosas todo eso hay que analizar ya en la parte final ya en la parte final nos menciona algo bastante interesante con respecto a la política y nos dice lo siguiente dice que la política en materia de seguridad y salud en el trabajo tiene que estar disponible como información documentada recordemos que la información documentada puede ser un documento o puede ser un registro la política tiene que estar disponible como información documentada por eso es que muchas organizaciones documentan su política de seguridad y salud en el trabajo y no solamente tiene que estar comunicada sino que esa política tiene que comunicarse dentro de la organización y usted recordaba que en 5.1 donde la organización demuestra su liderazgo a través de la participación activa uno de los puntos de los cuales la organización puede demostrar su liderazgo es precisamente comunicando temas de seguridad y salud en el trabajo no dice que la alta dirección tiene precisamente que comunicar la política pero si es una orientación sería lo mejor lo mejor que nos podría pasar es que este señor que está aquí que es el gerente general haga una pausa de sus actividades se dirija bueno en este caso tenemos que se ha dirigido al personal administrativo y aquí está precisamente minutos antes de que estos señores que son los operadores entren a trabajar a la planta entonces usted imagínese el impacto que tiene que esa persona a la que todos seguramente respetan y muchos admiran que es el gerente general sea parte de nosotros también en el tema de seguridad y salud en el trabajo entonces aquí tenemos al gerente general y acá al costado está el jefe de planta uy el encargo de seguridad y salud el encargo de seguridad y salud acá está tomando la foto ¿y saben por qué toma la foto? porque el papel fundamental es el de la alta dirección no lo exige la norma la norma no dice que tiene que ser la alta dirección la que comunique la política sin embargo en 5.1 nos daba una idea de que tendría que ser la alta dirección porque mencionaba que la alta dirección tiene que ser la que comunique temas fundamentales en materia de seguridad y salud en el trabajo sin embargo no menciona en la cláusula 5.2 la necesidad que sea pero siempre va a ser una recomendación que sea la alta dirección la que como le decía haga una pausa en sus actividades y genere tan impacto con los trabajadores entonces la política en seguridad y salud en el trabajo deja de ser un papel colgado en la pared deja de ser una gigantografía colocado en un área determinada y pasa a ser un documento que expresa ya textual corporalmente ese compromiso que pueda tener la alta dirección no es lo mismo leer algo en una pared a poder sentir como lo expresa el gerente general tiene un impacto muchísimo mayor que más nos menciona sobre la política esta cláusula 5.2 que tiene que estar disponible para las partes interesadas y como hacemos que la política esté disponible para las partes interesadas bueno ya nosotros hemos mapeado nuestras partes interesadas ¿no? nuestras partes interesadas las hemos mapeado ¿dónde? las hemos mapeado en 4.2 sabemos cuáles son nuestras partes interesadas ya tenemos que hacer que nuestra política esté disponible hacia ellos contratistas proveedores el mismo trabajador el gerente general nuestros clientes ellos son las partes interesadas puedo colocar la política al inicio de la entrada a la planta puedo colocar la política en mi página web son mecanismos sobre los cuales yo estoy colocando a disposición de mis partes interesadas la política y lo último que señala esta cláusula es que la política tenga que ser pertinente y apropiada para la organización pertinente en el sentido que los compromisos vayan alineadas a las actividades que hace la organización y apropiada de tal manera que esos compromisos logren en las actividades que hacen las personas la prevención de lesiones y el deterioro de la salud esto es lo que menciona la cláusula 5.2 hay que mantener información documentada si hay que mantener información documentada hay que comunicar la política hay que tenerla disponible y obviamente la política tiene que ser pertinente y apropiada para la organización son 5 compromisos entonces los que nosotros debemos ver en la política en materia de seguridad y salud en el trabajo pueden haber más compromisos pueden haber más compromisos lo que no debe existir es una política que tenga menor cantidad de compromisos a los que señala la cláusula 5.2 perdón muy bien como 5.1 nos daba la forma en la cual la organización demuestra el liderazgo y una forma en la cual la organización demuestra el liderazgo es con 5.2 es con la emisión de la política y ya hemos atacado a la alta dirección o sea ya hemos atacado la cúspide de esa pirámide que construíamos donde decíamos que el sistema de gestión tiene que empezar a trabajarse por la alta dirección entonces la alta dirección ya ha emitido ese compromiso y ese compromiso se traduce en la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo la cláusula 5.3 de la norma señala como título roles responsabilidades y autoridades en la organización voy a dar lectura a la cláusula 5.3 5.3 nos señala la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se asignen y comuniquen a todos los niveles dentro de la organización y se mantenga como información documentada ojo hay que mantener información documentada de 5.3 los trabajadores de cada nivel de la organización deben asumir responsabilidad de aquellos aspectos del sistema de gestión de seguridad y salud al trabajo sobre los que tengan control nota hay una nota en 5.3 mientras que la responsabilidad y autoridad se pueden asignar finalmente la alta dirección es la que rinde cuentas del funcionamiento del sistema de gestión claro lo que pasa es que acá nos dice al inicio nada más que la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes dentro del sistema de gestión de seguridad y salud al trabajo se asignen y comuniquen y al inicio ya hemos mencionado que la alta dirección no debe asignar la responsabilidad lo que no debe hacer la alta dirección es asignar la responsabilidad del sistema de gestión pero lo que intenta decirte 5.3 es yo que soy la alta dirección yo soy la alta dirección voy a asignar roles y que cosas son los roles los roles son los puestos de trabajo en realidad los roles vuelvo a repetir en realidad son los puestos de trabajo entonces la alta dirección lo que hace es asignar roles entonces usted tendrá el rol de ser de repente un operario de producción ese es tu rol esa es tu función la de un operario de producción de repente de otra persona será el hecho de ser jefe de planta en la primera parte dice la alta dirección tiene que asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los roles o sea que a esta persona que le he asignado un rol esta persona va a tener sus propias responsabilidades y va a tener sus propias autoridades pero estamos hablando no de responsabilidades como operario de producción porque de repente como operario de producción tendrá la responsabilidad de poder llegar a la hora a su puesto de trabajo de poder manejar la máquina como se le han indicado producir dentro de lo que está normalmente solicitando el área de almacén etcétera son responsabilidades del puesto acá no hablamos de responsabilidades del puesto acá estamos hablando de las responsabilidades y de las autoridades que va a tener este rol pero frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo ahora nos dice que estas esta asignación de roles con la cual nos vamos a asegurar que todos tengan responsabilidades de autoridades tiene que comunicarse a todos los niveles de organización ¿qué significa eso? que el operario va a tener sus propias sus propios roles y autoridades frente al sistema de gestión y a estas responsabilidades y autoridades hay que comunicarlas a toda la organización igual el jefe de planta va a tener también sus propias responsabilidades y esto hay que comunicarlo a la organización hay que comunicar cuáles son esas responsabilidades y autoridades que nos van a dar de acorde al rol que cumplimos en la organización tenemos que mantener información documentada sobre esta estructura ¿qué más señala? los trabajadores en cada nivel de organización tienen que asumir responsabilidad sobre obviamente aquellos aspectos que le competan entonces el operario asume responsabilidad pero sobre ¿qué? sobre aquello sobre el cual este operario tiene área de influencia el jefe de producción tendrá obviamente una mayor área de influencia porque su mismo cargo lo amerita la alta dirección entonces debe asignar acá está mal acá vamos a corregir acá dice la alta dirección debe asegurar acá no debe ser debe asegurar la alta dirección lo que hace es asigna acá vamos a corregir por favor acá la alta dirección asigna ¿qué es lo que asigna la alta dirección? responsabilidades y autoridades de acorde a qué? de acorde al rol que cumple la persona eso ya lo acabamos de comentar ¿para qué la alta dirección asigna responsabilidades y autoridades de acuerdo a roles? primero para poder asegurar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se da de acuerdo a los requisitos de la norma el hecho de que cada persona tenga responsabilidades claras nos va a permitir tener un mejor cumplimiento de todos los requisitos que establezca la norma ISO 45001 como cada persona va a tener sus propios responsabilidades y sus propios autoridades nos va a permitir que cada rol pueda informar a la alta dirección el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo dentro del área de influencia que tiene entonces esta cláusula 5.3 es muy muy importante en el sentido de que ya en 5.1 mencionamos la importancia del liderazgo y quien demuestra liderazgo y compromiso en principio es la alta dirección la alta dirección tiene un listado de formas en las cuales va a demostrar su liderazgo esto es en 5.1 y después de 5.1 esta alta dirección tiene que precisamente en base a estas formas en las cuales demuestra el liderazgo específicamente en una va a demostrar su liderazgo en 5.2 que es con la emisión de la política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o la política del sistema de gestión como usted ya tiene la política que es el compromiso de la alta dirección y ya trabajó con la alta dirección valga la redundancia lo que se hace luego es se trabaja con todos los demás niveles de la organización y en cada nivel de la organización existen ¿qué cosa? roles asignados como puesto de trabajo entonces acá habrán otros roles para otro puesto de trabajo y acá existirán otros roles para ese puesto de trabajo pero estos roles no solamente tienen que ser roles en sus puestos de trabajo si es tornero no solo tienen que ser roles de tornero sino tienen que tener roles perdón tienen que tener responsabilidades claras con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud entonces ese tornero tiene responsabilidades de puesto de trabajo pero también tiene responsabilidades frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo El jefe de mantenimiento o un electricista tiene responsabilidades como electricista, o sea, el día a día de la actividad que hace, pero también tiene ciertas responsabilidades para el sistema de gestión de seguridad y salón del trabajo. Entonces, no son excluyentes estos puntos. 5.3 entonces nos da ya de buena forma clara cómo se va a trabajar ya a nivel estructural. Muchos dicen que con 5.3 lo que señala la norma es en realidad hacer un reglamento interno. Muchos cumplen este requisito precisamente con un reglamento interno en seguridad y salón del trabajo. Porque en un reglamento interno en seguridad y salón del trabajo usted tiene ahí cuáles son los roles, cuáles son las responsabilidades y cuáles son las autoridades de cada puesto de trabajo, tiene los estándares de seguridad y salud. Una forma de poder intentar hacer cumplimiento del requisito es poder trabajar con el reglamento de seguridad y salón del trabajo. Recordemos que bajo la normativa nacional que tenemos, el reglamento de seguridad y salón del trabajo, o el reglamento interno de seguridad y salón del trabajo, algunos le llaman el famoso RIS, reglamento interno de seguridad y salón del trabajo, es un documento que tiene estándares, tiene roles, tiene responsabilidades, pero este documento es un documento que debe ser aprobado por el comité de seguridad y salón del trabajo. Es un marco normativo legal nuestro. Tiene que ser aprobado por el comité de seguridad y salón del trabajo. Si no es aprobado por el comité de seguridad y salón del trabajo, ese reglamento interno no tendría ninguna validez. Ojo que no estamos diciendo que la cláusula 5.3 nos diga hacer un reglamento interno, es un mecanismo, el hecho de hacer un reglamento interno de seguridad y salón del trabajo, que sí es una obligación para la ley 29.783, nos puede ayudar a cumplir los requisitos de 5.3. Es un mecanismo que puedo usar, siempre obviamente que cumpla los parámetros que también exige 5.3. Muy bien, andamos un poco atrasados. Estamos recién en la cláusula 5.3. Nos falta 5.4, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2. Nos falta regular, pero estamos tratando de avanzar despacio, sin necesidad de apurarnos. Es probable que no terminemos en las 8 sesiones, es probable que terminemos en la sesión 10, 11 o 12, y eso se los voy comentando con anticipación, para que ustedes puedan un poquito prever sus actividades o las responsabilidades que ustedes puedan tomar. Creo que al final el hecho de poder trabajarlo de forma más pausada, seguramente será el beneficio de muchos, por el hecho de que muchos recién están interactuando con este tipo de conceptos, con este tipo de normas internacionales. Muy bien, esperamos poder haber cumplido las expectativas del entendimiento de estos puntos que hemos tratado, sobre todo de 5.2 y 5.3. Y hasta aquí sería la evaluación que vendría a ser ya la evaluación número 6. Bien, estaríamos trabajando ya la sesión 7, 8, 9, 10, 11, 12, o hasta la sesión que necesitemos, para poder seguir cumpliendo con el estudio de la norma. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Nos estaríamos viendo en la siguiente sesión.